muy buenas gente bienvenidos al canal un día más y aquí volvemos con kiss bounty a ver si yo me aclaro bueno a ver el último día hicimos una limpieza del mapa en esta zona dijimos que aquí no había equipo no había camino que diga entonces vamos a ir a ascenso que había aquí vale y vamos a explorar el bajo a dar este análisis vamos para allá vaya que por lo visto tenemos que una visión ahí de explorar ya me he pasado como decía que había una misión de explorar los mineros de los mineros o si entonces bajamos y creo que se avecina monstruo 8 si no recuerdo mal vale aquí que había la transmisión vale aquí vale con le quitas de estos ok vale aquí sí ya tenemos mapa también no perfecto el ascensor ok pues nada vamos a ver qué nos encontramos esto ya hemos ido visitado ok un coleguita por aquí debí vale vamos allá un que es que no te vas a molestar un apoyo vale a ver a ver a ver 304 igual tiene vida 120 vale vamos a por las arañas vale 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 aquí estamos en tu barba vamos a venir por arriba que no se va a venir gente A tu, coleguita, Pedro ¡Asqueroso! Pero no me dispare más ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¿Quién viene por aquí? Eh... ¿Cuánto era? 45 la bola, ¿no? Vale Voy a entrar hasta la bola Que tiene más descanso Que ataque boquerón Que dejo yo Entonces... Vale Este fuera Bien, perfecto ¿Tú? Fuera Muy bien Eh... Te voy a poner... Vale, 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 vale Tiene que haya dos, tres diarios O uno Vale 29, ok A ver ¿A quién vamos ando por sacito? Eh... A este Muy bien Vale Vale 42, casi Me heche Pues... Aquí Tú por aquí Me he hecho palmitas Palmitas Me cago en ti Sinceramente Me cago en ti Eh... Eh... Vale Pues empezamos Bolazo Dame una bolita con pincho Ahí estamos Muy bien Muy bonita que es ella, coño Eh... 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 A este Por ahí Mmm... A este Ahí lo lleva Por guay Eso puedo hacer el palmita Vale Ahora Voy a ir a dejar Este carril libre Para que vaya La bola para allá Y... Vamos a atacar a este ¿No? ¿Qué hacemos? A este Vale No pasa nada Ok Del todo Tú Vas a cobrar Con este Vale Tú por ahí Ahí Muy bien Perfecto Vale Ahí está Al lado Me he hostia Me he dado Eh... Tú Espérate Vamos a abrir Un poquito Por ahí Placa Placa Muy bien Eh... Churri Fota acá este Tú Fota acá Son las cosas de pojones ¿Qué? De pojones Para la costa Bim Lo llevas Ahí lo llevas Chaval Con mi la bola No puedo hacer nada No Ahí estamos Muy bien Perfecto Uno menos Ok Pues a ver Carcadores o carcadores Descanso 4 Descanso Uff Descanso O 3 carcadores Y furir C Descanso 4 Porque 5 Me parece mal Eh... A ver Seguimos Por ahí Para bingo No tenemos nadie Vale Corcico Perfecto Y corre Esto ¿Por qué no dejamos nada? A ver si hay un cofrecillo Por ahí O un trozoito Nada Vale Eh... A ver ¿Qué más hay por aquí? Cristales Que no tengo que hacer Lo de magia Pero bueno Placa de minero Vale Soy minero Yo soy minero Placa de minero Vale ¿Cuántos tengo aquí? Mmm... 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 1,9 Vale 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 Tenemos ahí para comprar ¿Ese tiene por aquí? ¿Qué tenemos? Eh... Aún capullo por ahí Débil Vale Pues vamos a por este Es decir que te he visto Mmm... Mmm... Vale Vale Eh... Ya no dejé hacer cositas Perfecto Vamos a cargar este Vale 1,9 Aquí el veneno Estaría bien ¿No? Ahí está Hola Perdón Eh... Este lo vamos a cargar por ahí Ese vale guay ¿No? Por la vida Ese vale guay Por la vida Por todo ¿Qué pasa? vale 35 35 boom eso duele aguanta eeeeh el ciclo pero que tiene inmuidad tiene jodidas contra fuego, no? mmmm creo que si protección vale a ver quien queda por aqui este fuera viene un guay? no toma eeeeh a ver mmmm por listo a dormirla mmmm 46 venga por volante bolazo te voy a dejar la furia a ver el coste de furia cuanto pueda eh cuanto me lo flexcan vamos a dejar el coste de furia eeeeh a ver tu vente aca eso duele eh aguanta espera con las palmitas mmm 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 no te preocupes no pasa este fuera a la vete tu casa anda a dormirla eeeeh contigo que hago tío venga por ahi ahi esta muy bien bolita coño que la quiero yo muy boli vale eeeh 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 el pescadito una de pescadito una de pescadito una de pescadito hala adiós bye bye tachán uy se veis es una placa de micro a ver a ver si un si hay una vale eeeeh seguimos equipo olito esto que es o tengo un treinamiento vale mira te ha quemado uno puta madre de lujo vale por aqui a ver que mas tenemos por ahi por el camino un castillo un castillo tenemos que ir por ahi a ver que hay eeeeh contigo no puedo comprar nada vamos a querer el castillo orito que eso es bueno a ver castillo mmm uy mira gotas en el caja mira que toca ver lo que hay eeeeh voy a hacer ladrones libros después del combate con vida no esta mal y las que tengo yo defensa intensiva de los serpientes bueno pero por tenerla esta se puede comprar venga vamos a comprarla toma unas botas unas botas minias ahi estamos eeeeh vale tenemos por aqui aqui cañoneros a leo a ver con este hago una misión mmm gerda es lo mismo que cerda es gerda eeeeh vale venga vale venga vale venga vale excelente ok eeeh bueno seguimos salir de tropas que mandamos ciclopes vamos a cambiar este por este vale eeeh por aqui vamos a comprobar algo nada no vale y ese ascensor donde va vamos a guardar y vamos a ver donde este ascensor a donde nos lleva vale aparte de abajo ok este débil mira una runa perfecto es el capullo este vamos cargándolo es una cabina vale una cabina eeeeh nada no vale vale me quito para llena sus aguantáis eeeeh venga llena Ese va a morir pronto ya, hombre Tú, ¿para qué me robas el oro? Desgraciado ¡Asperoja! Está alterada Capulla A por ti voy, a por ti voy ¿Dónde está? Eh, venga, vamos a ver Vamos allá, hombre Ya tú Eso duele Eso duele Pues Vamos a ver si podemos cargar No, no, nada Píllalo Es zapatín Si, tú está cambiado Está con un hachazo Potoma ¡Eh, a potoma! Bicho Pff, tú cósmico mucho Eh, me da pena Anda, vete a tu casa 26 venga, mi gachi vamos allá vamos allá venga he comido un poquito a tu calformita el huevo 15 en 5 vale, por menos los cargadores voy a intentar hacerlo tú fuera tú es pesado con un tío guiado ya me estoy fullando ya me falta bueno 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 con un tío guiado con un tío guiado con un tío guiado 25 churri te vas a comer esa oh yeah una de boquerones tamarero una de boquerones toma piedra venga que era otro día no boom ahí estamos buen bolazo sí señor ok ok del todo vale pues vamos a ver esto aquí vamos a sumar a la cueva a ver qué hay débil pero me fui un pelo viste igual oh espérate churra vamos a hacer una cosita anda ahí heeeh hay bueno a ver empezamos tú eh a este De igual na De igual na Vamos, hombre ¿Qué te has creído? Tú No, espérate Eso va a ti, regalito Con todo el cariño y el mundo Tú fuera Vale Vamos a cagarnos Vamos a tirar el ciclo de ellos Sí, sí Bueno Vamos a ir con las piedras Vaya, hombre Pesaditos Yo también se tira piedra Aviso Toma Está la boca Pa' que abras la boca Eso pa' que abras la boca Te has comido Vale Toma, un regalo Vale, le hemos quitado los feos Yo siempre dan por saco Canijo mío Ahora con las colmitas Los pesados Los han tirado Voy a tener una bola aquí Ahí está Van de niña Tiene un piedro Te va a cagar Eh, tú Contigo voy Eh, pues toma Eh Tú Ven por ahí Tú por ahí Toma Vive Muy bien Muy bien Y vamos para arriba Siga probando Saska Eres Eres muy pesado Tío Pero muy pesado Tú Venga Carillo mío Perdón Están duros los bichos estos Están duros los bichos Tío 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 23 Eh Tú Así Con Para ir a cada uno Eres perro Eh Tío Más Vale 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 Vamos a ver si podemos Hacer esto Vale Bueno Por la bola No pasa nada Uno menos No pasa nada No pasa nada Eh Eh A ver Este Bum Eh Vamos a hacer Que cabrón No subiaba mucho Ahora mismo Pero no subimos De nivel A la colega Cariño mío No pasa nada No pasa nada No me lo hemos cargado Ese Eh Tú Pues Andá Y tú A este Blum Bueno Que acá otro día ¿No? ¿Quién estamos? Para Muy bien Ok Ya había un debilucho Por ahí ¿No? Eh Sí Vale O por ti Guay Carrulo Eh No Este fuera No hay La comida ¿Tú viene muy guay? Eh Venidito Venga Regaldito Por ahí Tú Ahí está Bueno Eh A ver Vamos a la carrera Ya tengamos El desgraciado este Ay Vamos hombre Eh Vamos a hacer un Bokerón rápido Sí Eh Eh Esos tres Me convence Me convence Vale Este lo cojamos ya afuera Lo simpatiza Eh 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 Ahete Ahora boca hijo Que va Ven ¿Te ha gustado hoy? Disfrútalo Eh Venga 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 Cómetelo Está bueno Eh Eh Hey Tú pa' acá Es por ese de ahí Eres muy pesado Tío Tío Eh Tú va a este Tú va a este Claro O sea Claro Chaval Vem Vale Que el capullo Este es el El capullo Eeeh Avanza Churra Vámonos Pues vamos Y Ole Yo A las palmitas Vamos Eh Eh 30 Vale Queda un poquito Va a invocar a bola Pero espérate Bueno Nos va a llegar Vamos a hacer El cacharrito ese A ver Vale Eh ¿Qué hacemos contigo? Aquí De lujo Ok Vale Eh Roboto cargadores Venga Roboto Total Eh Tituditudi Hombre Esta parece que es la Gerda ¿Sí? que vaya que lenta andando me voy a pagar recompensa me voy a pagar recompensa y lo dejamos aquí gente vámonos vámonos era el ascensor donde está el ascensor vale está aquí, la colega no lo ve está ahí desgraciado perfecto que raro por favor un insulto a mil personas pues nada gente lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos el próximo día hasta luego yo 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 que 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 Gracias.